Hola colegas, fotógrafas y fotógrafos, en el siguiente video nos ocuparemos de un tema fundamental, un tema muy importante, los problemas que enfrentan algunos fotógrafos al editar sus series y conjuntos fotográficos. Abordaremos conceptos, propuestas y algunos tips generales para armar nuestras series. Esperamos que todo esto sea útil para tu trabajo. Pero bueno, sin más preámbulos, iniciemos nuestro tema, los problemas en la edición de series y conjuntos fotográficos. A menudo los fotógrafos enfrentan un problema, dificultades para el manejo de los elementos de comunicación en la edición de sus series y de sus proyectos para publicaciones, exposiciones o para cualquier otro tipo de presentación. En algunos casos se dificulta detectar los elementos significativos del mensaje, es la parte esencial que andamos con problemitas ahí, la eficacia de la narrativa, el control de la calidad de las fotografías y el contenido temático y visual del discurso. Suele suceder también que la narrativa y la retórica de las fotografías no obedecen a reglas y fórmulas lógicas de la estructura, pues presentan fallas en la claridad, la congruencia o la contundencia de la serie, la contundencia de la propia serie, ¿sí? Esto es, el conjunto no transmite claramente un mensaje. Qué fuerte, ¿no? Pero ¿en qué consiste el mensaje? Primeramente vamos a definir el mensaje como la información que queremos transmitir a través de fotografías. Es importante considerar que cuando hablamos de mensaje no nos referimos exclusivamente a temas sociales, políticos, históricos o documentales profundos, dijéramos, como solemos definirlos. No, los mensajes también pueden transmitir propuestas visuales, artísticas, compositivas, estéticas o incluso abstracciones, ¿sí? Un mensaje puede también ser espiritual, conceptual, filosófico, teórico o incluso puede ser de índole personal, ético o moral. Referirse también a la intimidad o tal vez al alma del fotógrafo. En ocasiones el origen de los problemas para editar las series es de fondo. El problema tiene su origen muchas veces en la inexperiencia o en la incapacidad que tenemos para definir claramente lo que deseamos comunicar. No tenemos claro el mensaje a transmitir, no hay un contenido consistente, ¿sí? O bien, existen deficiencias en la calidad de las imágenes fotográficas, pues a veces estas no son congruentes con el mensaje, ¿sí? O tampoco son congruentes con el discurso deseado. Hay un choque ahí entre objetivos y lo que estamos ofreciendo a través de las fotos, ¿verdad? Estos problemas dañan la construcción del mensaje en una correcta y eficaz narrativa. Lo dañan, ¿sí? Bueno, si nos permiten, a continuación vamos a explorar algunas opciones para solucionar estos problemas. Vamos a ver. La edición es una parte de los proyectos fotográficos. Es muy importante la edición, pero tenemos que considerar que es, dijéramos, que la parte donde culmina el proyecto, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre proyectos fotográficos en los próximos videos. Por lo pronto vamos a considerar a la edición como una serie de conclusiones a través de toda una investigación, porque el proyecto es una investigación, como son las tesis, ¿sí? Como las tesis universitarias, escolares, como las tesis profesionales, como cualquier tipo de tesis, en la cual el fotógrafo parte de una inquietud de un conocimiento de un tema a través de su intención de explorarlo, lo analiza, se forma una opinión y después tiene la intención de comunicarlo, el deseo de comunicarlo. Esa parte que es la más grata cuando el fotógrafo intenta decir lo que encontró en este proceso. Por lo tanto, los proyectos y la edición llegan a concluir con opiniones del fotógrafo, ¿sí? Con deseos de comunicar y discursos informativos. Esto ya lo veremos en videos posteriores cuando analicemos los proyectos fotográficos. En el proceso de edición, una vez realizados y jerarquizados los materiales y las imágenes, es necesario analizar sus posibilidades comunicativas y narrativas. Para permitir con ello, una lectura clara y eficaz. Las imágenes deben tener un contenido claro, comunicar algo con precisión. Es muy importante, por otra parte, evitar fotografías flojas o fotografías intrascendentes para el tema, así como tampoco imágenes que se confronten entre sí, que se contradigan, que sean redundantes incluso. Algo muy grave es esto de la redundancia. Cuando dos fotografías se repiten, cuando dos fotografías dicen lo mismo, es preciso eliminar una de ellas. No hay de otra, hay que eliminarla. Aunque se trate, según nosotros, de fotografías maravillosas, que las amamos, que no deseamos eliminarlas, porque para nosotros son espléndidas. No, esto no es posible. No es posible. No debemos incluir fotos que a nosotros nos encantan. Nuestras grandes obras, nuestras fotos más radiantes. No, no, no. Únicamente debemos incluir fotos que ayuden al discurso del tema en general, que formen parte sustancial de la historia. En la edición solo incluiremos imágenes que temática y formalmente digan algo, que aporten elementos informativos o formales integrados al propio tema. No se vale escoger nuestras mejores fotos, ya decíamos, y ponerlas en un proyecto tratando de presentarlas como una serie. Esto no va a funcionar. Lo más probable es que al público no le interesen. Lo verdaderamente importante y trascendente no es mostrar nuestras cualidades como fotógrafos, sino que a través de fotos demos testimonio de un tema. Comuniquemos nuestros puntos de vista, nuestros argumentos, nuestras opiniones y las compartamos con el público. Esto es lo realmente trascendente. Sin embargo, hay que mencionarlo, en ocasiones los objetivos de la serie pueden mostrar una parte o una síntesis de nuestra propia obra personal. Mostrarnos como fotógrafos. Claro, también eso es válido y también puede ser un buen tema. En estos casos sí es válido armar series autorales o inclusive basadas en contenidos estéticos, visuales, creativos o personales. Esto puede ser posible, por supuesto. Aunque la intención debe quedar bien clara desde el inicio. Si no lo dejamos y no lo conceptualizamos nosotros desde el principio que ese es el objetivo, entonces no funciona. Funciona muy bien esto también en el caso de las retrospectivas o de los portafolios personales autorales o de las carpetas de presentación. Bueno, de todos esos trabajos que los hacemos como autores, como fotógrafos. Un tema interesante es la edición en una mesa. Pero a ver, ¿qué es la edición en una mesa? El estar en una mesa es como todos lo hemos hecho. Ponemos una mesita y ponemos nuestras fotos ahí. Ahí están nuestras fotos puestas, ¿no? Y entonces ya empezamos a mover una foto para acá y luego movemos otra para acá y cambiamos y quitamos y metemos y movemos. Y ya finalmente decimos, ¡ah! y ya quedó. Este es mi proyecto. Y ya consideramos que eso es editar. Pues, pues no. Ese es un error. La edición no es eso. Ese es el final de un proceso, tal vez. Es el final de un proceso que empieza desde la gestación del proyecto. Desde la gestación de la inquietud del fotógrafo por expresar algo. Investigarlo. Analizarlo. Tomar las fotografías. Ir armando toda esta secuencia para que al final de todo eso podamos llegar a una mesa y poner nuestras fotos. Y ya moverlas como queramos. Porque son las relaciones formales, visuales. El detalle fino. Pero si nos basamos a eso para editar, nos estamos saltando lo esencial. Y el resultado va a ser muy parcial. ¿Sí? Entonces, todo esto inicia con un proyecto. Con un proyecto fotográfico que es lo que vamos a ver en futuros videos. Donde vamos a hablar de los proyectos fotográficos. Por lo pronto, quedémonos con que ese tipo de edición no nos convierte más que en acomodadores de fotitos. Nuestro trabajo como editores es el concepto y es llegar a conclusiones a través de un proceso de investigación. Ya lo veremos más adelante en otros temas. Pasando a otro tema. Un concepto fundamental es considerar que las estructuras del discurso están conformadas por imágenes individuales. Que hablan por sí mismas individualmente. Una imagen dice una cosa, otra imagen dice otra cosa y cada una de ellas tiene su discurso. Estas imágenes individuales tienen su propio mensaje. Así, de esa forma. Aunque en conjunto generan un nuevo discurso que puede ser distinto al contenido individual de ella misma. Ya nos referimos a eso, recuerdan, en el tema de las estructuras y de las series. Pero bien, vamos a mencionar ahora algunos tips, algunos consejitos que pueden sernos útiles para la edición de las series y proyectos. Lo primero que tenemos que hacer es definir el contenido del mensaje general de la serie. La estructura del proyecto y cumplir con las primeras etapas de la investigación que vamos a describir a detalle en el próximo tema. Ahorita nada más es un adelanto cuando hablemos del proyecto fotográfico. Cumplir las etapas de planeación del proyecto. Bueno, ok. Otra consideración es que hay que evitar el exceso de imágenes. El exceso de fotografías arruina los proyectos. Los hace reiterativos, repetitivos, incomprensibles e incluso aburridos. No hay nada más lamentable que una serie a la cual les sobren imágenes. Por favor, no lo hagamos. Respecto a esto, decía nuestro querido y recordado maestro Walter Reuter, de origen alemán, que trabajó en México por muchos años. Algunos de ustedes lo conocieron. Decía Walter, no pongas 20, 30 o 50 fotos cuando lo puedes lograr con 6 o con 12 fotos. Lo importante es no el número de fotos, decía Walter, sino la esencia de la situación. Que llegues a la esencia de la situación. Con eso es suficiente. Pueden ser, incluso pueden ser 3 fotos. ¿Qué distinto es ver 3 fotos que dicen un tema contundente a 25 que le dan la vuelta y que al rato ya no sabes que estás leyendo? Es muy común eso. Es muy común que caigamos en eso. Como decíamos anteriormente, no debemos incluir imágenes que para nosotros son excelentes, pero que en realidad no están integradas al tema. Estas imágenes perjudicarán o dañarán el proyecto. Cuando nos enfrentemos a esta tentación, consideremos que ya tendremos oportunidad de mostrar estas fotos en otros espacios o en otros foros, presentarlas a otros públicos. Ya habrá tiempo. Vamos a guardarlas y prepararlas para otra ocasión. Por ahora recordemos que en la mayoría de los casos el público desea conocer el tema. No conocernos a nosotros ni a nuestra obra. Es necesario definir los elementos comunicativos del mensaje y el lenguaje que vamos a utilizar. Esto es la retórica que vamos a emplear. ¿Con qué palabras vamos a hablar? El estilo de nuestro lenguaje. Esto puede ser periodístico, solemne, ligero, profundo, poético, humorístico, metafórico, o el que nos identifique como periodistas o como comunicadores, o el que se nos antoje en ese momento, el que nos dé la inspiración. Es también importante definir y decidir si las imágenes van a hablar por sí mismas o bien si van a estar apoyadas con textos o algún otro tipo de material complementario, como sucede en algunas publicaciones o programas interactivos multimedia. Más adelante vamos a hablar en otros videos de esto. Hay que establecer un principio, un desarrollo y un final contundente que culmine el tema. También esto lo vimos cuando hablamos de las estructuras fotográficas, ¿recuerdan? Bueno, vamos a revisar esos temas para que podamos afianzar esos conceptos. Hay que definir también la jerarquía de las imágenes. ¿Cuáles serán las imágenes principales? Que las conocemos como las imágenes clave. Las imágenes secundarias. Las complementarias. Y las que únicamente sirven de liga o de vínculo entre los distintos temas. A veces estas son importantes. Las imágenes vínculo son las que refuerzan los temas o conceptos. Inclusive su calidad técnica y visual suele no ser tan importante. Son imágenes que unen, pero son infaltables. No pueden dejar de ponerse. A veces tenemos fotos que son medio malitas, pero que son importantísimas para meterlas. ¡Metámoslas! Es más importante el mensaje. Aunque esas fotos no sean tan buenas. Esas son las imágenes complementarias. En este punto vamos a referirnos al investigador mexicano Alejandro Castellanos, cuando afirma que editar es el proceso de dar más significado a las imágenes de un contexto narrativo. Estos son algunos conceptos que van a ser útiles para lograr una eficaz edición de nuestros conjuntos de nuestras series. Ojalá y así suceda. En los dos siguientes videos nos vamos a ocupar de algunos elementos relacionados con la conformación y realización de los proyectos fotográficos. Ahí vamos a entrar al tema de los proyectos con más detalles. Mientras tanto, te invitamos a que si estos temas son útiles para tu trabajo o tu obra, nos regales un like, un me gusta. Y si aún no te has integrado al canal, lo hagas a través del botón de suscribirte. Con ello vas a recibir la información sobre los siguientes temas y de las actividades que se vayan programando. Bueno, nos vemos en el próximo video en la realización de proyectos fotográficos parte 1. ¡Gracias!